Menú número 6. Danza. Salteado de verduras al relevé. La danza es un exquisito manjar para la mente que ayuda a superar los límites de la expresión corporal a la vez que conmueve y sorprende. Mantiene el cerebro en forma, reduce la depresión y aumenta la autoestima. Estimula el organismo y aporta vitalidad. Son alimentos para el espíritu. No olvides incluirlos en tu dieta diaria. ¡Gracias!